Bueno, ahora vamos a pedirle a Moni que saque una pieza para la siguiente pregunta Agarró la verde Moni, ¿a qué tipo de sociedad quieren contribuir? Pero esperá, vamos a ir al corte y en el próximo bloque me va a responder la pregunta Bueno, estamos en nuestro tercer bloque y las chicas sacaron la pieza verde Les retomo la pregunta, ¿a qué tipo de sociedad quieren contribuir? Bueno, desde la educación social, que es donde me corresponde Creemos que no hay un tipo de sociedad específica, sino que es a toda la sociedad Porque la educación social atraviesa todo Durante mucho tiempo creemos que ha habido un mito en que lo social está relacionado a la pobreza Está relacionado a la marginalidad Pero en estos tiempos, desde la educación social Vemos que se deben crear vínculos, pero en toda la sociedad Entonces, por eso nos parece tan importante que más que empoderamiento Nosotros hablamos de autonomía Empezar desde el otro, desde lo que el otro tiene en la comunidad Y ir haciendo esas redes, tejiendo esas redes Y se forma un interaprendizaje O sea, en un momento yo soy el que enseña, pero también soy el que aprenda Un ejemplo que nos pasó en piedras blancas, piedras en común Es Brisa, que es una chica que ella a través del INTA hizo su huerta Y bueno, a mí me llamó mucho la atención unas plantas de manzanilla, siempre lo digo Y le dije, qué lindas que son Y se las hice a partir de un saquito de té Entonces, yo aprendí un montón Y ese es el interaprendizaje, ¿no es cierto? Así que bueno Nosotros nos interesa contribuir a una sociedad en donde nos podamos escuchar Creo que es un gran desafío que tenemos hoy en el mundo En donde podamos construir relaciones personales y comunitarias de confianza Esencialmente Y a partir de ahí creemos que viene el resto Creemos que viene un mejor empleo Un mejor diálogo Una mejor cultura, un mejor arte Así que ese es el desafío de escucharnos De construir conocimiento En nuestro caso, uno de los principales aprendizajes que nos llevamos Es ese por un lado Y por otro lado, donde podamos construir un conocimiento Que venga de todos los extensionistas de la comunidad A nosotros también nos sucedió como a Mónica El poder ir a aprender Estar entre los vecinos y aprender de los niños A cómo juegan A qué problemáticas ellos se enfrentan Porque nuestros niños en otros barrios No tienen esas opciones que ellos tienen Solo que es un gran desafío El poder estar en este tipo de proyectos Nos permite construir otros proyectos Nos sucedió específicamente en la materia de emprendedorismo Donde los jóvenes son evaluados Podríamos decir así En sus saberes de manera personal De manera grupal Y de manera comunitaria Los estudiantes tienen que involucrarse No solamente llevar adelante Implementando Poniendo en práctica Los conocimientos de la materia En un proyecto emprendedor Innovador Sino que tienen que elegir De la sociedad De la comunidad Otros proyectos Y trabajamos específicamente Nuestros alumnos En un colegio También de Goicruz Con otro pasar económico Y cultural Bilingüe, etcétera Y les trajimos problemáticas De estos otros barrios Como también en Goicruz De Piedras Blancas Específicamente en reciclado Los jóvenes De los niños De este colegio Con mejores oportunidades Querían aprender Cómo reciclar Vinieron nuestros alumnos Hicieron los puentes Porque también Ese es otro de los desafíos Poder generar vínculos Para que las personas Puedan tener alternativas Eso es lo que creemos Que efectivamente Trae la independencia Y mejores vínculos Poder tener alternativas Como persona libre Para elegir Me quedo con eso Que venís diciendo La palabra desafío Vemos que el día a día De todas las organizaciones Es un desafío Mantenerse Con este trabajo Que ustedes están marcando Por parte de las dos organizaciones Que es el Tomar de la comunidad Para hacer el aporte Moni Ahora Tu desafío Es colocar las piezas Muy bien Gracias Moni Bueno Tati Quedan dos piezas Amarillo O azul La amarilla ¿Qué necesidad hizo que De un día para otro O de unos días En semanas De repente Naciera Lagunita Bueno La lagunita Ya existe Hace más de 15 años Empezó por Otros artistas Yo no estaba Porque yo vivo acá Hace apenas dos años Pero Partió también De esa idea De artistas Vecinos De esa región Que vayan Ese espacio Un galpón Que estaba abandonado Y traía problemas Ahí a la comunidad Por estar abandonado Y Entonces Empezó a Ocuparse Ese espacio Y producir Artes Y Desde entonces Otros vecinos Otros artistas También se fueron Juntando Y Hace como Cinco años Que está ese nuevo Grupo ahora Se puede llamar así Ese nuevo colectivo Que se reactivó Y Que también Como que sigue Esa misma propuesta De ocupar ese espacio Para un ven Entre todos Y producir De forma activa En el barrio Con los vecinos Ahí Los productos Sus propios productos De consumo artístico Cultural Bien Sí Y la propuesta Yo pienso que Es como esa Desde la Perspectiva De la autonomía De la autonomía De su propio Tiempo Libre De su propio Tiempo Creacional Y Cuando uno Tiene Esa propiedad De su cuerpo De su forma De expresarse Y ponerse Yo pienso que Es eso que Queremos lograr Esa autonomía Bien Chicas Ustedes Quieren contar Como Con qué necesidad Surgió Quedras Blancas Sí Un poco Lo comentábamos Al principio Esta necesidad De El municipio Nos ponemos A dialogar Con el El municipio De qué manera Podemos acompañar Con algunos Saberes Académicos A Emprendedores A emprendedores Que se encargaban De De tener Animales Y poder Criarlos Para lograr La comercialización De sus carnes En un principio Surge Era Identificar Cómo acompañar Emprendedores Para la autosubsistencia Solo que empezamos A ver Estos otros elementos Que se han compartido Antes En donde Cada persona Podía Reflexionar Sobre sus talentos Sobre sus Sobre sus Necesidades Y empezar A construir Su propio Proyecto Emprendedor En una edición Anterior De estos Proyectos Mauricio López Trabajamos Con el municipio Y la universidad Específicamente Se llamaba Emprender Como filosofía De vida Es decir Poder Descubrir Que como persona No importa Donde esté Qué rol Cumpla Puedo ser Un agente De cambio Puedo ser Protagonista De De un mejor Bienestar Mío Y si yo Construyo Mi propio Empleo Sin duda No Construyo Menos de Tres empleos Más Pensando En En un proveedor En un distribuidor En un socio En un empleado Más Y esa es la nueva sociedad Que buscamos Una sociedad Donde podamos Construirla Juntos Es una construcción Nueva Única Eso es un poco Esencialmente Sí Es el desafío De ahora Que estuvo Y que está Y que va a estar Para todos Y que trasciende El trabajo De las organizaciones Me parece Tati Coloca tu última pieza Muy bien Gracias Gracias Chicas La última pieza De ustedes Última pieza Vamos a reinar Bueno La pregunta es ¿Cómo trabajan Con la gente? Bueno La verdad que una pregunta Muy importante Nosotros cuando llegamos Hace tres meses Digo nosotros De nuevo Porque Nos incluimos En el último Trayecto Del Mauricio López Nuestro sujeto De la educación Fueron los niños Es una zona rural Porque está dividido En sectores Piedras blancas Y el sector Que nos tocó A nosotros Es el C Que es el sector Por decirlo así Más rural En el sentido Que ellos tienen Sus huertas Sus animales Y están las casas Muy separadas Entonces nosotros Notamos Que no Venían los chicos Entonces Nuestro primer trabajo Fue ir Casa por casa Hablar con los papás Y empezar A ese vínculo Esa confianza Que los papás Tuvieran en nosotros Y que los íbamos Llevar a un espacio Donde sus hijos Iban a estar aprendiendo Jugando Y merendando Entonces No fue fácil Pero sí Se pudo hacer Fueron varios Nosotros íbamos Los sábados Así que todos los sábados Nos dividíamos Con las chicas De trabajo social Íbamos a buscarlo Bueno La municipalidad De Godoy Cruz Nos proveyó De un gazebo Que para nosotros Fue muy importante Porque buscamos Un punto neutral ¿Qué quiere decir? Que el espacio No era de una persona Sino que era de todos Entonces construir Eso Lo comunitario Que es muy difícil Porque también Otra de las cosas Que aprendimos Fue que Cuando empleamos Ya sea una actividad Lúdica Educativa Cada contexto Es diferente O sea Lo que me funcionó En un contexto Por ejemplo Encierro A lo mejor No me funciona En un contexto rural O en un contexto De adultos mayores O de niños Bueno Lo logramos Y bueno De así Así poco a poco A través De lo lúdico Empezamos A generar Espacios de reflexión En cuanto A sentimientos Comparándolos Por ejemplo Con cosas Que los chicos Conocían Como un semáforo Nosotros relacionamos Los colores del semáforo Con las emociones ¿Dónde pondrían? Por ejemplo ¿Qué emociones conocían? Hicimos tarjetas Muchos conocían Por ejemplo Odio, furia, alegría ¿Dónde lo colocarían? Entonces En esa temática También tenían que aprender A que cada uno Tenía voz Y que los demás Debían ser escuchados A tener su Empezamos con un inicio Un desarrollo Y un encuadre Que teníamos Un horario de llegada Y también Un horario de finalización Pero siempre se iban Con ese aprendizaje Y aparecieron Cosas preciosas Entre vínculos Entre ellos Chicos que en el mismo sector No se hablaban Y que además Sus padres Empezaron también A llegar al sector Y a ver Que los niños Muchas veces No ponen tantas Trabas como los adultos En ese sentido Comparten Entonces bueno Todo esto Empezamos a Cómo cada área Intervino Porque los tiempos De reflexión Creo que son muy importantes Y si uno Lo toma En los diferentes Ámbitos Que está Construida Hablando Reina Se me ocurre Preguntar Qué significa Para ustedes La devolución Que hacen La comunidad Los vecinos Cuando van A construir Esta plaza Que ha sido El resultado Del Mauricio López De esta convocatoria O no Claro Sí Eso lo vimos El sábado Que había Muchísima gente Y veíamos Todos los padres Unos trabajando En el techo Del Zoom Las mujeres 24 horas En ese espacio Y hay muchas cosas Que son invisibles A nosotros Pero que están Que subyacen Entonces Hace lo que Ellos estuvieran separados Ya sea Por la economía Por poder Por el ejercicio Del poder Por autorreferentes O sea Referentes no nombrados Por la comunidad Pero que sí Tienen mucho poder Entonces Todo eso Hace Ver el final Y todos trabajando Mancomunadamente La verdad que No tiene precio Reina Muchas gracias Coloca Tu pieza Por favor Muchas gracias Gracias Mónica Reina Tati Que solamente Son dos organizaciones Que se enmarcan En el trabajo Territorial Y comunitario Mati Pero hay Mucha gente Que colabora En esta perspectiva Y hay que Para hacer Como una breve Conclusión Tomarnos Unas palabras Claves Que ellas dijeron Dijeron desafío Dijeron un trabajo Interdisciplinario De característica Principal De los Mauricio López También Hablaron De tomar De la comunidad Para Para Hacer ellas Dar su aporte Entonces Me parece Que la invitación Está hecha Para todos Y todas Y todas Las que nos Están Viendo Acercarse A colaborar A estas Organizaciones O a cualquier Organización Social O La palabra Emprendimiento Emprendimiento Personal Y propio También puede Ayudar al otro Así que Bueno Creo que Ya las chicas Hablaron Demasiado Más que nada Le damos Un agradecimiento Muy grande A las dos Organizaciones Por venir Y ahora Los invitamos A que se queden Al último bloque Así terminamos Con desafío Un agradecimiento Un agradecimiento Un agradecimiento Un agradecimiento